ah yo 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 que la que a mí yo miñaña buenos días buenas tardes buenas noches espero que todo mundo esté bien yo yo acá está yo viendo en florida miña yo miñaña yo ecuador 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 le ganó a slovania 2 a 1 en la sub 20 yo en el mundial terminó el partido miña yo miñaña usaba mucho flow flow me estoy mojando pero aquí estábamos yo el partido de ecuador mejoró el segundo los dos tiempos hizo un partidazo miñaña eso ya tú sabes hay opción hay el otro partido contra fiji ya está escuchando los truenos miñaña en orlando florida este lluvia se vienen los huracanes también por acá medio miñaña eso ya tú sabes estamos activos estoy contento que cualga no ha mejorado eso es bueno tres puntos tercer puesto por gol diferencia de lo van ya tiene el segundo está unido con primero con seis puntos o vamos mi ecuador del alma ganamos lo importante que tuvimos que ganar pudimos haber goleado se copiaron goles para si el fútbol de capo de la selección arriba la tricolor la sub 20 arriba ecuador miña yo miñaña ya tú sabes deje en su comentario que opinan sobre el partido y que le ganamos el ovania 2 a 1 vamos contra fiji vamos a que ganar golear miña y miña para clasificar ya tú sabes deje en su opinión que creen que se pueda clasificar o no ya tú sabes mi año me daña mucho flow flow se me cuidan bendiciones a todos arriba mi ecuador hijo de puta vamos ecuador por más por la clasificación con fiji arriba mi ecuador ecuatoriano 5-9 trata que me muere hijo de puta